Muy buenas amigos de Ready para Exportar, una de las preguntas que más recibimos a través de nuestro chat de whatsapp o en presentación en webinarios y en otros eventos es sobre cómo iniciarse en el negocio de la exportación especialmente para aquellos que quieren ser intermediarios, es decir, ven oportunidades, están fuera del país o están aquí, ven que hay una demanda de productos que la República Dominicana podría suplir de manera consistente y tal vez probablemente con igual o mejor calidad de lo que se están ofreciendo en esos mercados. Es cuando empiezan a pensar, bueno, pero tal vez yo puedo emprender el tema de la exportación. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Si ustedes están interesados en empezar a exportar, si a ustedes les parece una idea interesante, pero quieren ser intermediarios, es decir, no van a exportar lo que saben o lo que hacen, sino que quieren buscar productos que se demanden, normalmente productos, pero podría ser servicios que se demanden en esos mercados y aprovechar esa oportunidad que ustedes ven que están desaprovechadas en los mercados internacionales. Pues hoy vamos a hablar de siete pasos que podrías dar para iniciarte en el negocio de la exportación. Lo primero es que ser intermediario de producto no es tan fácil como parecería que es. ¿Por qué? Porque estamos en el medio. No controlamos dos factores, la oferta ni la demanda. Podemos conocer muy bien la demanda, pero tenemos que también estar muy conscientes de cuál es esa oferta, quién puede ofertarlo, y sobre todo tener el compromiso de ese productor o de ese fabricante, de manera que nosotros podamos representar ese producto de manera consistente en el mercado. Además, en el mercado internacional y sobre todo cuando estamos hablando de países como la Unión Europea o como los Estados Unidos, la cantidad de regulaciones son extraordinarias. Por lo tanto, tendríamos que estar dispuestos a hacer la tarea de conocer todo ese marco regulatorio, de aprender a manejar todo ese marco regulatorio, lo cual perfectamente es posible. Lo que nosotros necesitamos es tener la disposición para hacerlo, no es simplemente saber quién tiene, comprar y vender, como si fuéramos a un mercado físico en el que ofertamos el producto que tenemos, negociamos el precio y simplemente se lo vendemos. El comercio internacional es un poquito o mucho más complejo que eso, por lo tanto tenemos que ir hacia ese emprendimiento de manera clara con esos objetivos y con esa disposición definida, qué tengo que aprender, qué tengo que hacer para poder manejar todos los elementos de una cadena de suministro para yo comprometerme con ese comprador y poder cumplirle. Si en el caso de la última pregunta que recibimos sobre esto fue de alguien que vive en los Estados Unidos y que ve en esa comunidad donde vive la necesidad de ciertos productos que él entiende que la República Dominicana puede suplir, lo primero que usted tiene que hacer si es que usted vive en esos mercados potenciales, sea en el Caribe, sea en Europa, sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, es aprovechar ese posicionamiento privilegiado que ya usted está en el mercado, hable, hable con los compradores de su comunidad, con los supermercados, cómo se suplen, de dónde vienen los productos, si están contentos con quién les suple, cuáles son las condiciones de mercado y ahí cómo llegan, si usted está cerca de un puerto, por cuál puerto o si está lejos, por cuál puerto llega, pero cómo llegan los productos, quién los trae, quién los comercializa en estos momentos, quiénes son esa competencia. Probablemente en su comunidad hayan estadísticas, sobre todo en países desarrollados, hay muchas estadísticas respecto a las ventas en los supermercados, a las ventas de productos físicos y que lo podemos obtener, a veces por un precio, a veces gratuito. Por lo tanto, pueden informarse, pueden ir a las cámaras de comercio de esa comunidad, puede hacer la tarea y eso le va a dar a usted una información privilegiada que el que está aquí, que quiere exportar, que no conoce todos esos instrumentos, pues va a ver que hay un beneficio suyo porque ya usted tiene un conocimiento del mercado, por lo menos el de su comunidad. Pero lo más importante es, ya sea que usted esté allá o que esté aquí y quiere ser intermediario, es tener claro cuál producto puede representar, cuál o cuáles productos puede representar de manera confiable que haya un compromiso de ese productor o de ese fabricante con suplir lo que usted necesita, con hacer los ajustes necesarios para que el producto se pueda exportar, con tener las certificaciones necesarias para que el producto pueda cumplir con los requisitos del mercado. Muchas veces creemos que es tan sencillo como que me digan qué es lo que están pidiendo en las islas, como otra pregunta que también nos hacen mucho. Y si yo sé que quieren tomate, ah, pero es muy fácil, yo busco tomate y lo mando. No es tan fácil, porque quién va a suplir los tomates, en qué condiciones están los tomates, cuál es la cantidad con la que se puede suplir de manera sostenible el tomate. Ya los productores tienen comprometido con los supermercados o con otros exportadores y a usted le dice que sí, pero le va a vender lo que sobre, cómo usted se compromete con un comprador y luego no lo puede cumplir. Si usted hace eso, ¿qué va a pasar? Que ya pierde ese comprador como potencial comprador para usted. Pierde la reputación y la oportunidad de usted ser el suplidor en ese mercado. Por lo tanto, lo más importante no es saber qué demandan los mercados. Yo les aseguro a ustedes que para el 99% de los productos, los bienes y servicios que se generan en este país, hay un mercado en alguna parte. Lo que yo no le puedo decir a priori es qué mercado o al nicho le conviene. Todo va a depender del tipo de producto, de las cantidades, cómo se pueda suplir, del nivel de calidad del producto, del nivel de certificación que tenga la empresa, etc. Por lo tanto, lo más importante no es saber ustedes qué se demanda. Ahora, si usted está en el mercado, sí, vaya y pregunte. No desaproveche la oportunidad de usted tener un conocimiento de mercado que luego va a tener un valor por sí mismo. Si usted se hace el experto en productos que demanda la comunidad donde usted vive, pues ya eso en sí es un valor que usted puede vender por sí mismo sin tener que intercambiar más nada. Pero si no está en el mercado, si está aquí y piensa que es una buena idea, qué bien que se integre. Hay muchos exportadores y productores que quisieran apoyo y ayuda en mercadear y exportar sus servicios. Pero usted tiene que encontrar ese partner, ese socio ideal, esa persona que realmente esté comprometida con exportar, con trabajar el mercado con usted, con hacer los cambios necesarios para que esos productos lleguen a ese mercado, con priorizar la producción para usted. Que si me llega un pedido, yo lo pueda suplir en el tiempo que dice que me he comprometido a suplirlo, porque ese productor o ese fabricante se ha comprometido conmigo a hacer eso. Y va, si tiene que trabajar doble turno, si tiene que hacer otras gestiones, lo va a cumplir, porque tenemos el mismo nivel de compromiso. Muchas veces hemos visto intermediarios que asumen que se puede conseguir lo que están pidiendo y luego que tienen la demanda del producto que salen a buscar, ¿quién lo va a suplir? El resultado de eso es productos que no se saben empacar, productos de mala calidad o incumplimiento, simplemente no pueden cumplir porque no encontraron la cantidad requerida en el momento requerido, o la encontraron y no la supieron empacar y el producto llegó mal. Todo eso es pérdida de dinero, pérdida de oportunidad, pérdida de negocio para usted, pero un daño al país, porque al final del día cada exportador que comete errores o que queda mal o que viola los reglamentos para entrar a un mercado específico, no solamente se hace un daño a sí mismo como empresa, sino que le hace un daño a la República Dominicana. Por lo tanto, tampoco se puede saltar la labor de hacer la tarea. Si usted está aquí y quiere ser un intermediario de productos, entonces váyase a los suplidores, a la gente que conoce, y si no conoce personas, vaya a hablar con empresas y entonces familiarícese con ese producto, con los requisitos, identifique dónde pueden ser los mercados donde usted puede intentar exportar. ¿Cuál es ese mercado? ¿Voy a explorar el mercado Curacao? ¿Voy a explorar el mercado de la costa este de Estados Unidos? ¿O voy a explorar España? ¿O voy a explorar Guatemala? El que usted decida, usted lo puede hacer, pero tiene que estar consciente de que tiene que hacer la tarea, tiene que familiarizarse con ese producto. ¿Por qué? Porque precisamente, si volvemos al ejemplo del tomate, si me van a pedir tomate, yo necesito saber cómo se empaca el tomate, cuánto tiempo dura, de cuánto tiempo de maduración, cuánto dura de tránsito ese producto, cómo lo puedo enviar, si lo tengo que mandar por avión porque no me va a resistir el envío marítimo, ¿qué puedo hacer? Si tiene más restricciones, porque hay productos que tienen más restricciones en los mercados que otros, entonces tal vez no me conviene ese, me conviene el otro. Pero si usted no hace la tarea, todas esas cosas van a ser sorpresas que lo van a encontrar en el camino. Por eso es tan importante que usted decida qué producto va a representar, tener un buen acuerdo con ese socio, con ese suplidor o esos suplidores, saber que le van a cumplir. Empezar pequeño, precisamente para probar que toda esa cadena de suministro va a resultar y, por supuesto, tener un plan, un plan claro de exportación, no tiene que ser nada complicado, pero sí los pasos claves, cómo usted se va a promover, cómo usted va a tener una presencia constante en esos mercados. Es verdad que hay muchas cosas que se hacen online, pero ese contacto con el mercado, esas visitas de mercado, si usted quiere intermediar y mandar productos a un mercado, vaya, visite el mercado, hable con esos compradores, vaya a una feria en esos mercados, entienda, pero no vaya a una feria a caminar y visitar y probar, no vaya a una feria a ver cómo están haciendo, haga la tarea de preguntarle a suplidores, a compradores de dónde están comprando, qué necesitarían para ver si usted puede suplir eso y eso lo hacen en muchas de las ferias internacionales, sobre todo en mercados fuera de aquí, pero también local en la región del Caribe, tenemos la Trade and Investment Conference, la TIC en Trinidad, que también es una feria de oportunidades, está Expo Jamaica en Jamaica, hay muchos eventos o ferias también donde usted puede familiarizarse y por último, ser constante en este esfuerzo, ser persistente y tener la flexibilidad de hacer los ajustes necesarios a ese plan a medida que usted va encontrando la demanda de los mercados, porque los mercados son dinámicos, la realidad de los mercados van cambiando, aún los mercados pequeños como los mercados del Caribe son dinámicos y nosotros, si nosotros no vamos haciendo los ajustes necesarios, no vamos a poder lograr ese cambio, no vamos a poder llegar a esa exportación significativa. Conozco muy pocas empresas que se han dedicado realmente, que han hecho su tarea, que han preparado su plan, que se han preparado que no hayan tenido éxito exportador, lo que tienen que hacer es esa consistencia. Por eso, si a usted le parece que exportar es interesante, si usted entiende que puede ser un intermediario para ayudar a la República Dominicana a exportar más, lo primero que tiene que hacer es preguntarse si usted quiere realmente emprender, porque esto es un emprendimiento como cualquiera y para eso usted tiene que haber hecho la reflexión de si realmente esto es lo que quiero o simplemente quiero un modo de ganarme la vida. Si lo que quiere es un modo de ganarse la vida, hay muchísimas otras opciones. Ahora, si usted quiere emprender, si usted quiere hacer un emprendimiento exitoso que luego vaya creciendo en el tiempo, exportando, también es posible. Pero ambas cosas, la intermediación de la exportación no se hace de hobby. Tiene que hacerlo de manera consciente y tiene que pensar que aunque usted empiece pequeño haciéndolo, digamos, paralelo a un trabajo o a una actividad que usted tenga en lo que se va desarrollando, igual tiene que dedicarle tiempo, empeño y esfuerzo, pero la recompensa bien puede valer la pena. Esperamos que estas orientaciones les sirvan, que se animen a emprender para exportar si así lo quieren y síganos mandando sus preguntas, sus inquietudes a nuestro WhatsApp 809-713-0785 donde siempre trataremos desde aquí de responderlo y vaya a ver historias de éxito como la de Polina exportando frutas y vegetales al Caribe que tenemos en readyparexportar.com Muchísimas gracias por su sintonía esta semana en Ready para Exportar y en Metrópolis y los esperamos la próxima semana.